Bueno, chiquillos, buenas tardes a todos. Primero que nada, darles una cordial bienvenida a todos los asistentes de parte del Comité de Salud Pública de la Universidad Católica del Norte y FIMSA. Darles la bienvenida a esta charla organizada por nosotros. Presentarla a mis compañeros, el director de salud pública de nuestra universidad, doctor Francisco José Riveros, la asistente a salud pública Camila Aracena Aravena y su servidor, Matías Aravena González. Les queremos dar una cordial bienvenida, agradecerles a todos por estar aquí hoy. Y nada, antes de comenzar vamos a esperar unos cinco minutitos para esperar a que se una toda la gente y vamos a darle paso posteriormente al doctor para que comience con su presentación. Ya, estaríamos listos y a pasar los cinco minutitos. Así que, bueno, antes de empezar queríamos pedirle a todos los que están presentes si pueden prender sus cámaras para dejar un bonito recuerdo de toda la gente que hay que es un récord, nunca habíamos tenido tanta gente en una charla. Así que los que puedan, prendan su cámara. Los que no, no hay problema para sacar una fotito. Vamos a esperar que prendan la mayor cantidad de personas posible y yo les digo ahí para que sonrían. Voy a partir tomando con la primera página. Para que sonrían todos nuestros asistentes hermosos que tenemos el día de hoy. Estaríamos listos, ya tengo el registro ya de la asistencia. Muchas gracias a todos los que encendieron sus cámaras. Bueno, le vamos a dar paso al doctor Francisco Barriga. Él es jefe de la sección de hematología y oncología pediátrica en UC Cristus, además de que es ser profesor asociado a la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Le vamos a dar una fuerte bienvenida al doctor y vamos a darle paso a él para que dé la charla. Le pediría a todos que apaguen sus cámaras para el tema de conexión, porque a algunos les va un poquito mal, y le vamos a hacer las preguntas al final por el chat. ¿Ya? Eso. Doctor, toda suya la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación que me han hecho. Me encanta el interés que hay por este tema, que espero que les sirva a ustedes, no solo desde un punto de vista científico, sino también desde un punto de vista humano, y se unan a esta causa que estamos empujando desde hace unos años en la fundación de KMS. Quiero saludar especialmente a la gatita, expaciente mía, que vi ahí entre los asistentes. Bueno, yo les voy a contar acerca de qué es lo que es un registro de donantes de médula ósea. Y obviamente antes de hablar de un registro de donantes de médula ósea, vamos a ver un poco qué es lo que es un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea, que nosotros vamos a referirnos como trasplante hematopoyético, porque al final lo que estamos trasplantando son células madre de la sangre, que como veremos se encuentran entre otras partes en la médula ósea. Este es un procedimiento médico que nosotros lo podemos hacer con cuatro objetivos. El más frecuente es rescatar a un paciente con cáncer, la mayoría de las veces con leucemia, de una dosis mieloablativa, esto es muy alta, de quimioterapia y radioterapia. En este objetivo lo que hacemos es curamos al paciente con esta quimioterapia y radioterapia, y para que el paciente pueda seguir viviendo, le damos una transfusión de células madre de un donante sano. La segunda es corregir una enfermedad originada en esos mismos precursores, que puede ser congénita o adquirida, y aquí hay una larguísima lista de enfermedades, entre las cuales las más habituales son las inmunodeficiencias, la aplasia medular, anemia severa, errores congénitos del metabolismo y un largo etcétera. El tercer objetivo, que tiene mucho que ver con el primero, es que nosotros podemos usar esta injerto o esta quimera inmunológica para hacer lo que se llama inmunoterapia adoptiva. Esto es, nos aprovechamos de las diferencias genéticas que siempre hay entre dos personas para que el sistema inmune adoptivo del donante pueda ayudar a controlar la enfermedad. Y finalmente, esta es una manera de resetear el sistema inmune, porque parte de las células hematopoyéticas, o sea, perdón, el sistema inmune se origina como un tipo de células hematopoyéticas. Más de 70 tipos de cánceres y otras enfermedades no malignas han sido tratados por esta técnica. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿De dónde vienen? ¿Por qué las llamamos células madre hematopoyéticas? La sangre se compone, como ven ustedes, de un montón, de un grupo muy grande, de distintos tipos celulares que corresponden, cada uno tiene su propia función. Lo que nosotros más conocemos son los glóbulos rojos que transmiten el oxígeno, los glóbulos blancos que nos defenden por infecciones, los linfocitos que son los constituyentes del sistema inmune, las plaquetas que son las que ayudan a coagular la sangre. Y todas estas estirpes celulares provienen de esta célula madre hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética está alojada en la médula de todos los huesos del cuerpo. Eso quiere decir que nuestra médula ósea, todas las células, todos los huesos del cuerpo, tienen un estroma, que es como un montón de una red, y dentro de esa red están los tejidos que sostienen a las células madre, y estas células madre en ese tejido se diferencian a producir todas las estirpes celulares. Eso es lo que significa que si uno, digamos, para tratar una leucemia, deja inactivo o inactiva todas las funciones hematopoyéticas de una persona, al transfundirle células madre de un donante sano, se puede recuperar toda la función de la sangre. ¿Para qué usemos, o sea, para qué hacemos trasplantes como yo les decía? Y esta es una diapositiva donde están las indicaciones de trasplante hematopoyético en el programa de pediatría de la Universidad Católica en casi 20 años. Y si ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes reciben un trasplante para enfermedades malignas, cáncer, leucemia linfoblástica, leucemia mieloide, linfoma, otras leucemias, otros linfomas, esta enfermedad que se llama mielodisplasia, y después un porcentaje mucho menor lo hace para enfermedades no malignas. Por eso también tiene que ver con lo que vemos aquí arriba de KMS es junto contra el cáncer de sangre, porque si bien las células madre se pueden usar para todas estas enfermedades, el grueso de los pacientes que reciben un trasplante tienen cáncer. ¿De dónde sacamos las células madres? Y hay tres fuentes de estos precursores hematopoyéticos o células madre. El primero es efectivamente la médula ósea, y el trasplante de médula ósea se llama así porque la primera fuente que se describió para el trasplante fue la médula de los huesos. Esto partió en el año 60 y ahí se demostró por el primer grupo que trabajaba en Seattle que aspirando sangre del tejido medular, en este caso de la pelvis, uno podía obtener una suficiente cantidad de células, de glóbulos blancos, que eran muy ricos en estas células madre que nosotros llamamos CD34. Y este fue durante muchos años la única manera de recolectar células madre. Todavía se sigue haciendo y vamos a hablar un poquitito más de eso. En los años 80 se describió esta otra manera de obtener células madre que se llama de sangre periférica mediante este procedimiento que se llama leucoferes. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? A una persona, al donante, le inyectamos un medicamento que produce la movilización de las células madre de la médula ósea hacia la sangre, y después lo conectamos a esta máquina, y esta máquina extrae sangre, la hace circular por un sistema de centrifugación, y después separa las células madre o los leucocitos, perdón, este producto enriquecido en leucocitos, y le devuelve al paciente, al donante, perdón, la sangre por la misma vena. ¿Ya? Este es un procedimiento ambulatorio. Nuestra donante está aquí sonriendo para las cámaras porque es completamente indoloro. Hay que estar sentado en esto durante varias horas. ¿Ya? Y la verdad es que esto es lo preferido por la mayoría de los donantes que dan médula. Sin embargo, tiene una serie de dificultades, y la verdad es que hay centros de trasplante, especialmente en niños, que preferimos la médula ósea si es que el donante está dispuesto a dar. Y finalmente, esto en pasando, les menciono que también la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos, que se extrae a través de la placenta. También es una fuente de células madre. Esto se describió en el año 90, con esta, digamos, capacidad que tiene la sangre del cordón de regenerar el sistema hematopoyético de una persona completamente, y además tener otra serie de ventajas respecto a la inmunidad. Esto se lo menciono porque a la hora la gente le habla de células madre, todos piensan al tiro en los bancos de sangre de cordón, y en la gente que guarda sus células madre, etcétera. De aquí viene, pero esto es una fuente de células madre que también nosotros usamos para trasplantar niños a través de bancos de sangre de cordón umbilical que están en el mundo. Para poder usar esto, la sangre se recolecta y esta tiene que ser congelada para poder mantenerse viva. Ahora, la mayor limitante para poder hacer el trasplante es lo que nosotros llamamos histocompatibilidad. Este es un concepto que es muy importante entenderlo porque de este concepto parte todo lo que vamos a hablar de los registros. La histocompatibilidad o la compatibilidad entre los tejidos, digamos, se basa en una serie de genes que están en el cromosoma 6. Y a estos genes se les ha llamado los genes de HLA, que es los leucocitos, los antígenos de leucocitarios humanos. Y que se han descrito, se han clasificado en clase 1 y en clase 2. Y que lo más importante es que son mensajeros claves en la sinapsis inmunológica. Esto quiere decir que cuando una célula reconoce algo como propio, se tiene que anclar a través de estas moléculas. Y si las moléculas no coinciden, entonces esa célula inmune va a atacar a la otra debido a esa falta de compatibilidad. Eso tiene una repercusión. Y es que el trasplante hematológico necesita esta compatibilidad muy alta. Cosa que los demás trasplantes de órganos sólidos no la necesitan, porque ahí el problema es inverso. El problema del trasplante del órgano sólido es que el paciente rechaza el órgano. En cambio, en este caso, es al revés, donde el órgano, en este caso el tejido hematopoyético, puede producir un rechazo al paciente a través de este mecanismo que nosotros llamamos de la enfermedad injerto contra huésped. Ahora, ¿cómo encontramos a alguien que sea genéticamente igual hasta el punto de tener esta compatibilidad entera? Bueno, los genes de HLA, como todos los genes, se heredan en una manera mendeliana, y se heredan por mitades. ¿Eso qué significa? Que todos nosotros tenemos dos mitades y cuando una mujer que tiene dos mitades se une con un hombre y tienen descendencia, entonces estas dos mitades y estas dos mitades tienen cuatro formas de, ¿cómo se llama?, de combinarse. Y por lo tanto, las probabilidades de que dos hermanos nacidos de madre y de padre, de la misma madre y el mismo padre, sean 100% compatibles, es una en 25, o sea, perdón, una en cuatro. El 25% mendeliano puro. ¿Eso qué significa? Que cuando yo lo llevo esto a la población general, esto es cuando ya, porque hay familias que tienen un hijo, otras que tienen cuatro, y si nosotros las promediamos todas, la probabilidad que tenemos las 60, 80 personas que estamos acá en globo de tener un donante compatible es más o menos 20 a 25%, o sea, uno en cuatro y uno en cinco. Ahora, el problema es que tiene este sistema, es que el sistema HLA tiene una heterogeneidad enorme, o sea, son cientos de genes de histocompatibilidad que se combinan de cualquier forma para producir esta combinación única que tiene cada persona, ¿ya? Y por lo tanto, fuera de un hermano 100% compatible, al menos en la familia, es muy difícil encontrar una persona que sea 100% compatible. como veremos después, la distribución de estos alelos de HLA se hace por por él. Entonces, este es el caso de estos dos niños, un niño que tuvo una enfermedad genética a la sangre que no producía glóbulos blancos y era víctima de infección tras infección y tenía un pronóstico muy, muy grave, a menos que se hiciera un trasplante de médula y los padres decidieron o tuvieron una hija y esa hija afortunadamente fue 100% compatible y cuando él tenía 3 años y ella tenía 5 meses ella le donó médula a su hermano que está aquí en el momento del trasplante y afortunadamente todo resultó bien y 25 años después aquí están ellos en un viaje completamente sano y recuperado de la enfermedad y esto es una historia maravillosa cuando nosotros encontramos un donante hermano en la familia pero lamentablemente el efecto contrario o sea la conclusión contraria es que ¿qué pasa si no hay un donante en la familia? y esto por pura matemática es lo que ocurre la mayoría de las veces o sea un 75% o un 80% de los pacientes no tiene un donante familiar con lo cual ¿dónde lo buscamos con la heterogeneidad que tiene el sistema de HLA? Bueno primero es que la distribución de estos alelos se hace por etnias y como pueden ver aquí abajo esto es un cálculo aproximado de las probabilidades que dos personas sean compatibles si seguimos la misma etnia dos personas de origen europeo blanco tienen una en 40.000 probabilidades de ser compatibles incluso en personas muy cercanas es muy baja los que estamos acá si ahora nos hiciéramos un examen de compatibilidad sería muy 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 raro que cualquiera de los que estamos acá fuera compatible con el otro pero si nos saltamos de una etnia a otra como es de una persona de origen europeo blanca con un latino o con un asiático ya las probabilidades empiezan a aumentar y es muy difícil para una persona de origen europeo encontrar un donante en un registro asiático y viceversa con lo cual la única manera que tenemos de superar esto es con la fuerza de los números al final de cuentas para eso o sea si nosotros pudiéramos tipificar a miles cientos de miles millones de personas entonces las probabilidades de encontrar esa aguja en un pajar ese uno en cuatrocientos mil ese uno en cuarenta mil empezarían a ser una realidad esto se dice muy fácil pero tiene una historia bastante larga ya cuando se describió que el trasplante de médula con gemelos y con hermanos resultaba entonces se siguió el siguiente paso cómo hacemos para que ocurra obtengamos donantes para los pacientes que no tienen un hermano y se empezó a conocer el sistema HLA en base a los donantes hermanos y empezaron a hacerse esfuerzos a tipificar personas de HLA en la búsqueda de tener buscar un donante para un paciente el primer paciente que tuvo la suerte de ser trasplantado con un donante no relacionado fue este niño aquí me equivoqué esto no es Estados Unidos es Inglaterra y él tenía una enfermedad que se llama la enfermedad granulomatosa crónica que también es una enfermedad de su defensa y lo mismo vivía hospitalizado por infecciones no tenía un hermano compatible peor todavía su hermano mayor se había muerto de la misma enfermedad con lo cual los padres estaban absolutamente aterrados de que este niño iba a seguir el mismo camino y ellos empezaron a buscar mucha gente se comprometió con esto y se empezaron a hacer los exámenes de HLA que en ese entonces eran tremendamente artesanales hechos de una manera muy a mano y tuvieron la suerte que un banco de sangre inglés encontrara a un donante que vivía muy cerca del niño y que probablemente por esto del origen étnico se consiguió esta compatibilidad esa persona estuvo dispuesto a donar médula se donó la médula y ustedes lo pueden ver esta foto fue tomada muchos muchos años después donde él se sanó de su enfermedad esta historia termina bien lamentablemente como veremos las otras no siempre resulta al mismo tiempo que esto estaba pasando nació este niño en Australia un niño que se llamaba Anthony Nolan y que tenía una enfermedad también congénita que se llama el síndrome de Wiscott-Aldrich que produce un cuadro de hemorragias por falta de plaquetas e infecciones por falta por bajas defensas y los niños mueren antes de cumplir 10 años y la mayoría antes de cumplir 3 años de infecciones o hemorragias bueno esta mamá Shirley Nolan supo de lo que había pasado en Inglaterra con Simon y decidió tomar a su hijo y llevárselo al hospital de donde había sido trasplantado Simon para tratar de buscar exactamente lo mismo a ella no le fue bien con el sistema de pocas personas que había conseguido o no habían conseguido los post-it entonces decidió que esto había que llevarlo a todo lo que se pudiera hacer para darle a su hijo una oportunidad y empezó una enorme campaña juntando colaborando los médicos del hospital donde se hacían los exámenes de HLA con el público en general hizo campañas marchas consiguió los fondos hizo lobby en el congreso inglés para hasta el final conseguir un número grande de donantes y poder trasplantar a su hijo lamentablemente esto no ocurrió porque él falleció antes de que pudieran encontrar un don pero ese registro fue el primer registro de donantes grande que se llama la fundación Anthony Nolan y que tiene hoy más de 100.000 de donantes y que ha dado médula ósea para muchos muchos pacientes y esto fue gracias a la dedicación y al esfuerzo y a la perseverancia de la mamá de Ana pocos años después o casi al mismo tiempo al otro lado del Atlántico esta niñita llamada Laura Graves se diagnosticaba con leucemia y en ese entonces ya se tenía bastante digamos buena experiencia con el tratamiento de los niños con leucemia y la mayoría de los niños se curan con quimioterapia pero lamentablemente algunos pocos de los niños no se curan tienen una residiva de la enfermedad y necesitan ahí un trasplante esa fue la historia de Laura ella se trató en su ciudad natal en Denver remitió todos estaban felices pero tuvo una residiva y no y digamos la única opción que tenía era un trasplante los padres buscaron todas las soluciones que tenían a mano se les ofrecieron varias opciones buscar tratamientos experimentales cuidados paliativos pero alguien le habló de un hospital que en Seattle estaba haciendo la experiencia con el trasplante de médula y allá se trasladaron y se encontraron con el equipo del doctor Donald Thomas que fue el que describió el trasplante de médula y el que primero que lo desarrolló por el cual le dieron el premio Nobel varios años después y repitieron un poco lo mismo hicieron el grupo HLA y alguien se dio cuenta en el laboratorio que el HLA de esta niñita era muy común y dijo pucha ¿por qué no buscamos un donante? los padres estuvieron de acuerdo y efectivamente una tecnóloga del hospital de enfrente de ahí en Seattle resultó ser compatible ella recibió su trasplante fue la primera niña con leucemia que recibiría un trasplante de un donante no relacionado y se recuperó bien y se volvió a su casa sin embargo su padre un empresario con mucho empuje empezó a recibir continuamente llamadas de todo el país que se habían enterado de esta noticia desesperadamente buscando cómo encontrar un donante para pacientes niños adultos con leucemia y él vio la necesidad de hacer esto y con su empuje un poco igual que Shirley Nolan empezó a reunir políticos médicos empresarios para echar a andar este registro por una casualidad de una coincidencia que no es tan coincidencia recibieron mucha ayuda de la armada americana que estaba preocupada de lo que le podía pasar a los soldados si se encontraban con una bomba atómica y ahí consiguió echar a andar esto que se llama el National Marrow Donor Program que durante muchos años fue el registro de donantes más grande del mundo y que está en Estados Unidos y finalmente la historia más reciente es la de esta mujer Neth Hill Harp que una alemana mujer de un empresario muy muy exitoso en Alemania Peter Hart que le dio leucemia ella cuando era muy joven hace como un año antes de los 90 en el 90 y era una forma de leucemia muy agresiva y la única curación que podía tener era el trasplante de medula ósea por pura mala casualidad o mala suerte es muy interesante como ocurran las cosas ella tenía cinco hermanas y sin embargo ninguna de ellas resultó compatible entonces su marido también un empresario muy exitoso con mucho empuje no se resignó a que su mujer se muriera de leucemia sin poder tener la opción y entonces él partió una campaña para buscar donantes y en ese momento fue al registro alemán que había recién comenzado y había solo tres mil donantes registrados en Alemania y él en un año consiguió registrar a 68 mil personas pero lamentablemente no fue suficiente para encontrar un donante para y ella falleció de leucemia y él de ahí para adelante decidió que esto no ocurriera y peleó y formó esta fundación de KMS cuyo objetivo es que toda la gente que tenga un cáncer a la sangre y necesita un trasplante tenga la oportunidad de recibirlo bueno esto muchos años después ya se fueron estableciendo o más más que muchos años se fueron estableciendo en todas partes del mundo registros de donantes similares a los que yo he contado y en todos los continentes tanto en Estados Unidos en Europa que es donde está la mayor cantidad de donantes en Sudamérica en Brasil Argentina ahora en Chile en Sudáfrica y muchos registros también en Asia ya y todos estos registros reclutan a las personas y eso Pamela se los va a aplicar la gente de KMS lo van a ver ahí y estas personas se les piden el consentimiento para donar si es que están interesados y después se les obtiene una muestra de ADN que se usa para determinar los como se llama HLA y esos HLA se suben de una manera completamente anónima a una base de datos y esta base de datos que es la World Marrow Donor Association la Asociación Mundial de Donantes de Médula que partió también a principios de los 90 es ahora donde nosotros los que hacemos trasplantes vamos a buscar a nuestros donantes y esa base de datos tiene en la actualidad 38 millones de personas registradas el registro más grande tomando en cuenta todas las filiales que tiene es de KMS que cumplió la meta de 10 millones de donantes hace poco bueno nosotros empezamos a hacer trasplantes con donantes no emparentados hace muchos años cuando se hizo se describió los primeros trasplantes con sangre de cordón en el año 96 97 nosotros en esa época no teníamos acceso a los registros de donantes por muchas razones digamos técnicas administrativas y la mayoría de nuestros donantes eran de sangre de cordón pero desde el año 2010 hasta ahora hemos ido aumentando el acceso de donantes para nuestros pacientes y ahora estamos en contacto con todos los registros de donantes para los niños y los adultos que necesitan un trasplante y se pueden dar cuenta muchos de esos pacientes encuentran donantes fundamentalmente en Estados Unidos y en Alemania y eso es algo que a mí me llamó la atención porque yo siempre pensé que nuestra etnia era muy digamos muy específica con la mezcla con los pueblos originarios pero parece que mantenemos una proporción de genes de nuestro origen español muy alta después de eso está el registro español y DKMS empezó en el 2018 así que ahí conseguimos hacer tres trasplantes pero ahora si ahora analizáramos esta misma distribución que lo voy a hacer a la próxima charla del 2014 al 2021 esta proporción cambiaría y ahora DKMS Chile es bastante más alto en nuestra distribución un cuento corto esta distribución étnica la estamos viendo está funcionando pero yo les quiero decir que esto tiene otra lado tiene otra arista y es que los chilenos tenemos una estructura genética de HLA que nos hace encontrar donantes en los registros internacionales con una relativa facilidad por lo mismo los pacientes de otros países también van a tener esa probable facilidad de encontrar donantes en Chile entonces cuando una persona se registra en DKMS la cosa va para los dos lados o sea uno no solamente puede ayudar a las personas aquí en Chile sino que también puede que pacientes en todas partes del mundo puedan acceder a los donantes chilenos y eso es un poco lo que estamos viendo o sea desde que el registro comenzó estamos enviando cada vez más productos o más implantes de médula ósea o de células madres a otros países ¿cuál es el camino de la donación? este camino tiene dos lados el primero y estos son completamente independientes ya el primero es que hay un paciente en este caso un niño que necesita un trasplante los médicos nosotros entramos a WMDA para buscar ese donante por otro lado aquí en Chile en Alabama en Frankfurt las personas que quieren ser donantes se registran con uno de los registros de KMS el National Matching Donor Program el Anthony Nolan etcétera y al registrarse entran a la base de datos del WMDA entonces esa base de datos nosotros la buscamos cuando tenemos un paciente se ve poco pero los datos de HLA del paciente están en la primera línea apretamos un botón y de aquí para abajo aparecen todos los donantes potenciales este paciente tiene mucha suerte porque estos son donantes 100% compatibles y yo puse los cuatro primeros porque no me daba para poner más en la diapositiva y aquí nosotros vemos el registro y en este caso los tres primeros donantes son de DKMS de Alemania y de Inglaterra y el caso de este niño que es un niño chileno común y corriente totalmente chileno que no tiene ningún gen alemán ni de nada también tiene un donante 100% compatible en Israel y esto es para decirles que el gemelo genético puede estar en cualquier parte tanto ustedes pueden ser uno como ustedes pueden encontrar uno bueno ¿qué ocurre? el donante entonces se hace una serie de exámenes y estos exámenes para confirmar la compatibilidad y para asegurarse que no tenga no sea portador de infecciones que contraindiquen la donación y finalmente se hace la coordinación entre el momento en el cual el paciente recibe su quimioterapia y radioterapia y al mismo tiempo al donante se le recolecta las células madres de médula ósea o de sangre periférica para hacerle el trasplante y ese es el camino y después a dos personas por lo menos por un tiempo largo no se conocen los pacientes tienen la evolución de su enfermedad y de su trasplante que es tremendamente variable hay algo que tenemos que considerar es que los trasplantes de médula se hacen para enfermedades que son letales ya el trasplante de médula siempre se usa como la última alternativa para un paciente que se va a morir de su enfermedad si no se trasplanta eso también es el peso que tiene la responsabilidad de donar y lamentablemente no todos los pacientes que se trasplantan sobreviven o bien porque la enfermedad recae o bien porque tienen complicaciones del procedimiento mismo ese es otro tema que lo podemos ver una de las cosas más digamos gratificantes que ha sido para mí en todos estos años ha sido que en el caso de los trasplantes de células madre a diferencia de los trasplantes de órganos sólidos la mayoría de los registros deja o acepta que el donante y el paciente se conozcan después de un par de años y eso son encuentros que se producen que son muy emocionales y se mantiene un contacto después porque realmente hay una conexión que va más allá de que la sangre de una persona viva dentro de la otra y esa sangre va a vivir dentro de esa persona por toda la vida y estos son dos niños que nosotros trasplantamos hace varios años ya y ella es de Melipilla y su donante es una policía de la ciudad de Fullerton en California así que para ahí estaba y él es Juan Pablo un niñito de Santiago de madre uruguaya y ella es Tatiana que como ustedes pueden ver es blanca los ojos no se le ven pero tiene ojos azules pelirrojas y ellos dos y estos dos son gemelos genéticos o sea tienen 100% de compatibilidad estos dos trasplantes obviamente resultaron y ellos se conocieron físicamente y Mati con su con su donante en algún minuto también también lo hará bueno para terminar y esto ya es un pitch comercial esta es la base digamos la página web de DKMS donde ustedes se pueden registrar es súper explicativa hay historias de pacientes que necesitan en este momento un donante para el trasplante y hay varias maneras perdón y hay varias maneras en las cuales se pueden ustedes involucrar conocer las historias de los donantes conocer las maneras de apoyar invitar a los amigos y bueno el staff de DKMS se los va a explicar no te cuento con qué detalle bueno finalmente las conclusiones que el trasplante de células madre de la sangre de la sangre con donantes no emparentados es una realidad que trae esperanza a miles de pacientes con cáncer al año y otras enfermedades anualmente en todo el mundo los registros de donantes cuentan con millones de personas dispuestas a donar células madre para cualquier paciente que lo necesite y gracias a ese esfuerzo cada vez más pacientes tienen la oportunidad todavía no hemos llegado a donde queremos y de nuevo todavía dependemos mucho de estas diferencias étnicas un donante un paciente alemán va a encontrar un donante alemán para casi en el 95% de las veces pero después hay países donde las combinaciones étnicas son mucho más diversas como en Brasil por ejemplo o en Estados Unidos donde los hispanos tienen mucha menos probabilidad de encontrar un donante los africanos todavía muchas menos los asiáticos tienen los donantes en Asia pero hay que pensar que todas estas combinaciones son una aguja en un pajar y como yo les mostré con los casos anteriores ese gemelo genético puede estar en cualquier parte y este es mi pitch yo creo que todos debemos comprometernos a conseguir que más personas se den esta oportunidad yo he conocido muchísimos donantes algunos que han conocido a sus pacientes otros no y mi experiencia ha sido que la vida es antes y después o sea que la donación deja a las personas con una sensación de haber conseguido algo que es bastante único bueno eso es muchas gracias por la atención y cualquier pregunta estamos aquí muchas gracias muchas gracias doctor por la tremenda charla que nos trajo el día de hoy de verdad estamos muy agradecidos me sumo a las palabras de Fran muchas gracias doctor y muchas gracias también a Pamela que es la organizadora de todo esto y chicos si tienen alguna pregunta pueden levantar la manito para así dar la palabra también si no quieren hablar pueden dejarla escrita en el chat exacto hay una pregunta en el chat cambia Elisabeth Rivera dice ¿cuánto tiempo se puede donar médula ósea? ¿cuánto tiempo? son muy pocas las personas que tienen la oportunidad de donar médula ósea dos veces ya el por esta diversidad genética normalmente uno encuentra un donante o dos pero hay personas que tienen mayor posibilidad pero también hay una diferencia y registro en los cuales limitan mucho el que una persona done dos veces pero la verdad es que por contestarlo desde otro punto de vista la cantidad de células madre que a uno le extraen cuando sacan médula ya sea por féresis o por cocesa por la operación no deben ser más que el 0,0001% de las células madre que uno tiene así que por cantidad de células madre uno podría estar donando médula todos los días si quisiera ya de hecho en la operación de la recolección de médula es lo único lo que se pierde es la sangre o sea en el fondo lo que el donante repone es la sangre aquí hay otra hay contraindicaciones para donar de Emilio hay varias contraindicaciones para que una persona no puede ser donante hay varias restricciones la primera es la edad solo de 18 estamos tomando donante hasta 55 años por varias razones y hay varias enfermedades que son de riesgo para el donante y otras que son de riesgo para el paciente potencial ya obviamente las infecciones en el fondo esto es una donación de sangre con cualquier cualquier digamos persona cualquier donación tiene que seguir los mismos criterios de la donación de sangre y después hay cosas que son para un donante que se tiene que someter a una a una cirugía a una operación también tenemos que ver eso como contraindicación también todo eso está en el en el sitio se puede considerar el trasplante de médula en un paciente con mieloma múltiple tanto se puede considerar que el mieloma múltiple es la indicación número uno de trasplante pero en ese trasplante el donante es su propio paciente eso es lo que nosotros llamamos un trasplante autólogo y eso tiene que ver con que las personas que tienen mieloma generalmente son son bastante añosas son gente que tiene muchos años son muy mayores ya y el riesgo de un trasplante de un donante es muy alto mientras más edad tenga y el mieloma se hace este trasplante autólogo ¿en qué lugares se puede donar? ¿solo Santiago o en otras zonas del país? en este momento DKMS tiene tres centros de donación los tres están en Santiago uno es la Universidad Católica la Clínica Santa María y la Fundación López Pé nos encantaría tener más lugares en el país pero técnicamente es complejo lo que sí la Fundación le asegura el transporte el alojamiento al donante si viene de regiones en cuanto al procedimiento mediante sangre periférica me dio el riesgo de la enfermedad injerto hay que ser resistido muchas gracias la enfermedad injerto versus hueste es la complicación más severa que tiene un trasplante de células madre y es lo que yo les explicaba a ustedes que las células del donante no reconocen al paciente como igual y lo atacan y producen una enfermedad que se manifiesta en la piel en el intestino en el hígado y que puede ser crónica y producir una muy mala calidad de vida durante mucho mucho tiempo esa enfermedad está mediada por los linfocitos que son las células del sistema inmune que están digamos son las que mandan las que la llevan los jefes de la respuesta inmune y la sangre periférica tiene muchas más muchas más linfocitos que la médula ósea y por eso cuando usamos sangre periférica corremos el riesgo y eso está muy descrito de que la incidencia de injerto versus hueste sea mayor existe algún efecto contraproduciente que pueda ocurrir a pesar de que sí sea compatible el donante y el receptor esto tiene mucho que ver con lo que dije antes las únicas personas que son idénticas absolutamente idénticas donde no puede haber una reacción son los gemelos ni una otra manera porque todos incluso los hermanos 100% compatibles y mucho más un donante no relacionado tienen diferencias a nosotros a mí me gusta decirlo como que con los estudios de HLA que nosotros estamos viendo probablemente no todo el iceberg no sé si la punta pero hay muchísimo que no sabemos y realmente sí nosotros para hacer el trasplante después del trasplante a los pacientes les damos inmunosupresores lo mismo que se usa en el trasplante de órganos sólidos para evitar y prevenir la enfermedad de injerto contra hueste si no usáramos esos inmunosupresores va a ocurrir siempre y va a ser gravísima en la mayoría las veces aún así el donante sea hermano compatible etcétera si el donante tuvo cáncer en algún momento puede donar después lamentablemente esa esa condición excluye al donante para una persona para ser donante parece que no hay más preguntas doctor así que voy a y me gustaría tomarme unos minutitos para para reforzar información que el mismo doctor dio recién sobre los requisitos de cómo registrarnos o qué cosas tengo que cumplir y qué no para poder registrarme en DKMS primero a ver Catalina Acevedo perdón querías hacer una pregunta sí hola hola Pancho te doy el paso yo soy Pancho la cata es la única que me puede decir Pancho la conocí el día que nació sí exactamente y no no lo pude evitar de colarme a esta charla porque vi que estaba Pancho y para mí es mi ídolo máximo que de verdad pónganle mucha atención si les hace otra charla o lo que sea yo podría donar células madres si todos los exámenes salen buenos lamentablemente no porque tú sabes que tienen un defecto en tus plaquetas entonces tus células madres tienen ese defecto y esas células madres le transmitirían ese defecto a un paciente bueno somos dos a mí no me dejan donar por viejo así que bueno usted le dijo a mi papá que por viejo ya no se podía estamos en el mismo club de los que no pueden donar y una persona con trasplante de órgano sólido ¿puede donar plaquetas? sí sí puede donar plaquetas lo que no sé esa parte ahí me perdí si puede donar médula ósea ahí la la fama tendría que que saberlo y si no inmediatamente agarrar un teléfono y y llamar ¿usted sabe a qué caso me refiero? sí yo no encuentro no sé en principio no le veo mucha no le veo mucha problema pero habría que preguntarle a los que a los que saben sí hay que preguntarle al equipo médico básicamente la última pregunta que le tengo Pancho plaquetas bajas vacuna contra COVID ah sí dale vacuna es que ya lo hice bien y tuve reacción adversa me dio alergia por eso le pregunto ya yo me seguiría vacunando bueno le haré caso 23 años así que aprovechen de hacerle todas las preguntas chiquillos él es un seco bueno tú sabes que me puedes llamar cualquier día así que sí te mando un beso grande igual para ti gracias Catalina esperanza tiene una pregunta sí hola muchas gracias gracias también al doctor por la charla es una pregunta un poco personal y larga pero por ejemplo yo cuando chica no sé 11 años me diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto pero desde que tengo no sé 12 no he presentado ningún tipo de tiroiditis nada súper bien mi exámen entonces quería preguntar si es que pese a eso también puedo ser donante de médula o de sangre incluso también de sangre sangre de todas maneras así que puedes ir ahora mismo a donar sangre al centro al banco más cerca que tenga de médula ósea una de las contraindicaciones de donación es tener enfermedades autoinmunes ya y en caso concreto de la enfermedad de Hashimoto que puede ser por un tiempo y después se puede pasar a lo mejor pasa pero hay un listado bastante digamos comprensivo y claro de las cosas que pueden o no pero lo que sí sé es que la enfermedad autoinmune si tú tuvieras lupus artritis reumática ese tipo de enfermedades no podrías donar ok muchas gracias si no sé si hay más preguntas respecto a la presentación del doctor algo como más específico al menos en el chat no se ven yo quería reforzar un poquito como en relación a los requisitos para registrarse que igual son son cosas que aparecen dentro de las preguntas primero bueno comentarles que DKMS es el único registro que tenemos disponible acá en Chile y en América Latina la verdad es que hay muy poquitos entonces reforzar la necesidad obviamente de que las personas ojalá sanas que cumplan con los requisitos de edad entre 18 y 55 años que vivan en Chile que no tengan enfermedades autoinmunes que no tengan enfermedades infectocontagiosas y que sean personas en general sanas se pueden registrar hay restricciones como dijo el doctor hay enfermedades que son muy específicas que a veces pueden dejarnos fuera como por ejemplo personas que han tenido algún tipo de cáncer excepto cervicuterino o cáncer a la piel que ya está tratado y que ya está dado de alta en general no se pueden registrar solo esos dos tipos de cáncer que acabo de nombrar pero los requisitos son bastante generales y básicos para el registro sin embargo aquí me gusta como separar los dos procesos como el doctor lo mostró por un lado nosotros nos registramos y aumentamos la probabilidad de que los pacientes encuentren a su donante compatible pero por otro lado está esta otra parte que es encontrar este gemelo genético que es lo difícil no es algo fácil como ha explicado el doctor en toda esta presentación por lo tanto entre más personas formemos parte de este registro la probabilidad de encontrar un donante compatible para un paciente obviamente va a aumentar entonces ese es un poco como el llamado si cumplimos con los requisitos nos registramos y al momento de hacer match con algún paciente DKMS el equipo médico tiene todo un proceso que es el que explicó el doctor de primero hacer exámenes al donante para saber que su estado de salud está bien que no hay nada incompatible con el proceso de la donación y también para saber que no tiene ninguna enfermedad que a lo mejor desconozca y que se la ha desarrollado en este periodo y no tenía idea que había entonces hay procesos de análisis y de estudios al momento de ser compatible pero para registrarnos no hay tantas restricciones por ejemplo si tú tienes tatuajes tienes piercing no sé puedes registrarte no hay ningún problema si por ejemplo eres vegano vegetariano tampoco no hay inconveniente si tienes hipertensión tratada o resistencia a la insulina en etapa de controles como con dieta y ejercicio también te puedes registrar entonces en general las restricciones no son tan altas para poder formar parte de KMS y así aumentar las probabilidades de los pacientes entonces es la invitación el día de hoy bueno aparte de escuchar al doctor que nos dio una charla muy buena y un tema muy específico para ustedes que obviamente la idea es que le saquen el jugo a toda esta información y de a poquito también se vayan un poco como interiorizando en el trabajo que hacen los médicos oncólogos pediatras en nuestro país y de lo importante también que es esa área de la medicina que vayamos como formándonos también en esa línea no tengo nada más que agregar al respecto pero si tienen dudas ustedes pueden meterse a nuestra página web que es de KMS.cl seguirnos también en las redes sociales y hacer todas las consultas que puedan surgir en el camino para poder aclararlas Eso y decir que yo voy a mandar el correo para todos los que quieran motivarse a ser donante yo les voy a hacer llegar vía correo electrónico toda la información ahí para que reciban sus kits con todo el instructivo así que si hay alguien aquí que no se inscribió que se inscriba está el el formulario en la biografía del Instagram y Finsucn Chile para que le llegue después toda la info por si está interesado en ser donante Sí, con Francisco estamos aquí trabajando en una campaña que las vamos a compartir por correo y es que obviamente en estos tiempos de pandemia en tiempos de cuarentena donde estamos la verdad es que todos encerrados el registro se hace cada vez más difícil al menos el registro como en terreno sí nos podemos registrar a través de nuestra página web pero necesitamos sumar todas las estrategias para que las personas se puedan registrar entonces con Francisco vamos a ir canalizando este correo que les comenta para invitarlos a todas y todos a participar de una campaña muy bonita que estamos haciendo en DKMS y que esperamos tenga muy buena recepción por parte de ustedes así que atentos ahí al correo ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué quieran hacer? Ahí tenemos en el chat la Catalina Acevedo que dice fue bacán la charla de equipo médico hematóncólogo de pediatría UC son todos muy humanos de pacientes de paciente a ver como estudiante y agradecimientos Y muchas gracias a ustedes por la invitación y por la convocatoria la verdad estuvo muy muy buena tuvimos un pic de como de 74 personas en algún momento Sí estuvo muy buena la convocatoria gracias a todos los que se interesaron estén atentos a la campaña y también dejar los invitados a todos a que sigan nuestro Instagram y FIMSUCN Chile vamos a tener muchas actividades en todos los comités actividades de este estilo informativas para que no se las pierdan y estén atentos y agradecer a la señora Pamela al doctor Barriga por aceptar mi invitación aquí para acercarlos a la comunidad de la facultad de medicina de la UCN y también para acercarlos a algo más regional sacarlos de Santiago hacer correr la voz así que estamos muy contentos muchas gracias de verdad y también gracias a todos los que asistieron el día de hoy ¿Quiere agregarle acá a Mir Matías? Subirme a tus palabras agradecerle al doctor por su bonita charla a la señora Pamela por su gestión y a todos los asistentes por haberse motivado y haber aprendido un poquito más de este tema ojalá que se motiven a donar porque es súper importante que haya muchos donantes en todas partes del mundo así que eso gracias por su asistencia gracias doctor bueno la próxima será allá en Coquimbo esperamos esperamos poder viajar pronto eso para que nos tengan en cuenta la católica del norte sí esperamos esperamos pronto poder volver al terreno y ir a visitarlo a otras regiones salir de acá un abrazo grande muchas gracias una buena tarde a cuidarse gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me pareció muy Gracias por ver el video.